Tengo una esperanza Que tu regreses a mi Mientes en lo que sientes Eres caprichoso mi amor Solamente una aventura y nada más Yo nunca te tomé en serio, por favor, jamás Porque no tengo el corazón pa' cometerme una mujer Pero si soy descarado pa' picarme a tres Y aunque no quiera ser perro, soy de nacimiento Ya viene en mi sangre y no lo lamento Quebrando corazones es parte de mi ambiente Por eso muchas viejas me quisieran ver muerto Pero a mi ni me vale madre que estas viejas se enojen Y se pongan a ladrarme y después me lloren Pero no voy a cambiar mi manera de ser Aunque me metan cachetada nunca voy a aprender Tengo una esperanza Que tu regreses a mi Mientes en lo que sientes Eres caprichoso mi amor Era una aventura lo que tu buscabas Ay me recuerdas cuando al fin caigas Dinero no tenias, respeto no querias Pagando noche y día, bajando era tu vida Yo te di mi vida sin pedirte nada Yo te daba todo, pensé que eras mi espalda Me rompiste el alma y quebraste el corazón Me dejaste como perro buscando otro calzón Solo sufrimiento diste esa mi vida Miraste mi herida, te pelaste el tercer día Yo no mas quería enseñarte algo mejor Ahora mi amor son botellas de licor Tengo una esperanza Que tu regreses a mi Mientes en lo que sientes Eres caprichoso mi amor Ese cruel despecho nunca olvidare Esa cruel noche nunca borrare Tu piel sobre la del, no te importo perder El wey que te daba, todo sin tener Así es que no pienso casarme, así estoy bien Y voy a hacer mucho desmadre con mi little friend Porque no soy Enrique Iglesias, no canto enamorado Pero si soy lo contrario, rapero desgraciado Todo mi cariño, no supiste amar Pensé de matar, de la vergüenza en el altar Tu nunca querias, te amo era mentira A la fregada tuya, a la fregada con mentira Yo no nací para amar Pero nací pa' picar Porque no hay vieja pa' mi Que me pueda hacer cambiar Tengo una esperanza Que tu regreses a mi Mientes en lo que sientes Eres caprichoso mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video